Vino un representante de gente de Valle de Las Palmas buscando una audiencia con las autoridades de aquí en el municipio porque dicen que tienen problemas con los servicios básicos, no sé si ya tuvieron la oportunidad de reunirse con ellos. Recibimos un oficio, tanto en Secretaría y creo que en Presidencia también, en el sentido de la problemática del agua. Creo que estaba por vencer un periodo que había dado la Comisión Estatal de Servicios Públicos respecto al abastecimiento de agua de esa zona. Hay un tanque que igual distribuían y aparte hay un programa de apoyo vía pipas a los vecinos de Valle de Las Palmas. Creo que está ya llegando a sus últimos términos y podría ser una problemática aproximadamente. Aquí lo que habría que revisar en su momento cuando se conceden los fraccionamientos, si entendimos que en su momento Valle de Las Palmas es un proyecto presidencial, cómo no se previó el abastecimiento del agua a una zona de esta manera. Y ellos también hablaban de que han tenido problemas con el alumbrado eléctrico, con la energía eléctrica, perdón. No sé si tienen conocimiento de qué es lo que está sucediendo en esa zona. Se ha hecho una revisión de la zona respecto a las alunidades principales, sí están cubiertos. La queja de ellos radicaba en las privadas. En las privadas que es una queja que se da en todas las privadas de todos los tipos de fraccionamientos también, respecto al pago del alumbrado, porque son fraccionamientos que bajo la norma no han sido entregados al ayuntamiento y que alegaban que no se les daba servicio. Pero básicamente es un servicio, por decir, en el principal fraccionamiento de Valle de Las Palmas, es uno de GEO y lógicamente GEO se acaba de declarar en concurso mercantil y bajo ese supuesto no está en condiciones de cubrir las necesidades de los residuos. Hay un problema más grave. De hecho, el jurídico de nosotros también está revisando meterse en la lista de acreedores en el concurso mercantil ante el juzgado distrito para que seamos considerados por los adeudas que pudiesen o no existir con FIEO. Yo entiendo que la CES es un asunto del Estado, el alumbrado es un asunto de la Federación, pero ¿qué puede hacer el municipio? Hemos otorgado servicios, ha habido muchas jornadas de servicios en Valle de Las Palmas, hemos recibido algunos residuos. De hecho, hay compañeros, unas vecinas que trabajan en alguna delegación, nos hacen llegar sus quejas. Y hemos estado tratando de atender en su momento. El problema fue el transporte. El transporte de alguna forma queda cubierto tanto el tema de los desarrollos habitacionales como el tema de la UABC, pero sí es un problema que trasciende en una administración y los tres niveles de gobierno. Yo creo que es un problema que si debemos revisar los tres órganos de gobierno para atender a Valle de Las Palmas. Cuando inicia la administración, ¿ustedes sabían en qué condiciones estaban recibiendo servicios estas personas? Sí, porque fue desde, si mal no recuerdo, desde la etapa de campaña, se recibió a los ciudadanos y estuvo el presidente municipal en calidad de candidato en Valle de Las Palmas y posteriormente en la etapa de transición hubo una reunión con los vecinos de Valle de Las Palmas. ¿Qué tiene preparado el ayuntamiento en caso de que se presente esta situación de mayor manera? Pueden revisar primero y estar en contacto. Como ustedes bien saben, el ayuntamiento tiene una silla dentro del Consejo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos y con coayuvar a la Comisión para que puedan atender esta problemática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!